Asturias, arrasada por el fuego, dramáticamente arrasada por el fuego, quizás sea el peor incendio del último siglo, de dos siglos, no sé, tremendo, las imágenes, las informaciones las tenemos todos, tremendo. Asturias arrasada y el presidente Barbón diciendo que son los malvados terroristas incendiarios los culpables. Entonces, vamos a ver, que es que el lunes por la noche en un sótano con una lámpara se reunieron, a bombilla siniestra, se reunieron 100, 150, 200 incendiarios y dijeron el jueves asaltamos Asturias y a lo largo de 250 kilómetros sembraron de 100, 100 y pico, 200 incendios Asturias. Entonces, está diciéndonos eso el señor Barbón, y el cuento de Caperucita cuela. O sea, quiero decir que es más inverosible que el cuento de Caperucita. Un crío de cuatro años puede creerse esta versión de Barbón, a los cinco años ya no la cree un crío. Bueno, hay incendiarios ahí, pero que es que se coordinan, se han puesto todos de acuerdo, es una conspiración judeomasónica para arrasar Asturias. No, hombre, el incendiario en Asturias es el socialismo. Cuarenta años de socialismo, de abandono, de ruina, de todo tipo de tropelías han dejado esta región como está. En el caso del medio rural, como dicen, pero las carreteras, los argallos, la industria, todo. Asturias ha quedado arrasada por cuarenta años de socialismo. El incendiario es el socialismo, que ha acabado con Asturias. Que haya por ahí pirómanos, siempre los hay. En este caso, evidentemente, lo que ha ocurrido es una sequía, temperaturas altísimas, y aquí era a las dos de la mañana en la cama, claro, estuve toda la noche, no pegué, ojo, siguiendo vídeos que había. Pues estábamos a 18, 19 grados en Oviedo, claro, y un viento fortísimo, que sigue el viento. Ahora, a la una de la tarde, desde la plaza de las Candeleras, estaba viendo las llamas, llamas, ¿eh? No hubo llamas en el aranco. Evidentemente, ese es el factor desencadenante. Pero la clave es que está abandonado el monte, está abandonado el medio rural, está abandonado todo. Y no hay medios tampoco para combatir problemas. El problema es el socialismo, no hay otro. Que no nos venga con los incendiarios. Sí, claro que hay pirómenos, tendrán a dos o tres sinvergüenzas, y bueno, o los sospechosos habituales, vete a ver lo que detienen, pero eso no lo explica, explica el 1%, el 2% del problema. El problema es el socialismo. Por cierto, Kanga acaba de ganar las elecciones, ¿eh? Y ahí lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!